En Astorian Queens, este que le canta hay una niña Doblaron las esquinas de un helado jardín Érase una vez una copa de agua medio llena Recuerdo que envenena el sino de mi ser El tiempo pasaba, nada tiene mi tarará Sigo sin creer que hay olvido Solo fueron pinceladas con torpeza me enredaba Dime dónde estás cariño mío Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Tu boca sin ropa, mi fuente Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Mis manos caducan, tu labio perenne Sigo sin dormir esperando un poco de tu risa Mis alas improvisan al no saber de ti He pensado hacer un puente de mi casa a la tuya Y ver junto a la luna hasta el amanecer Veo tu mirada de la piel de mi almohada Miro por mirar y allí te encuentro Hoy mis huellas son taradas y mis luces apagadas Dime dónde estás que no te siento ahí Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Tu boca sin ropa, mi fuente Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Mis manos caducan, tu labio perenne Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Los besos que duelen son los que no se dan y se pierden Los besos que duelen